Buenos días, mi nombre es Juan Antonio Meroño, soy director de logística de Univapel. Univapel es una empresa que nace en el 1976 como fusión de tres grandes empresas familiares. Dos empresas que fabricaban sobres y una empresa de material escolar. Las empresas eran Papirus, Segundo Moreno y Vasco Sobres. En el año 80 hacen la primera fábrica de Madrid, que es la fábrica de sobres. En el año 91 hacen la fábrica de Aduna, que es una fábrica de archivo. Y en el año 2006 se termina la remodelación y una renovación completa de la fábrica de cuadernos de Logroño. Recientemente, en el año 2009, hemos comprado la empresa Dimpo, hemos adquirido la marca Galgo y hemos comprado el fondo de comercio de una empresa también que se llama Novaline. Y la situación que tenemos ahora. Ahora mismo somos líderes en sobres, líderes en material escolar y de archivo y de oficina, además de ser uno de los principales mayoristas de consumibles de Europa. En cuanto a Europa, pues tenemos presencia en siete mercados europeos y exportamos a 22 países. Entonces está Cuba, está Chile, Emiratos Árabes, Japón, etc. Más o menos el 39% de nuestras ventas es fuera de España. Tenemos unas ventas de 800 millones de euros, tenemos unos 20.000 clientes, aproximadamente unos 1.000 empleados. Pues la cuota de mercado que tenemos depende un poco del grupo de producto. Tenemos el 46% de la cuota de mercado de consumibles de informática. Más o menos el 14% de lo que es mayorista de distribución. El 30% de los sobres, 30% del archivo de manipulado, que son los cuadernos, tenemos un poquito menos, más o menos el 27. Y de papel el 15% del mercado. Es un poco nuestros cuotos de mercado. Hace tiempo empezábamos a preparar... Nosotros tenemos dos zonas de preparación de pedidos. Una es la zona, digamos, de almacenaje y otra es la zona en sí de preparación de pedidos. La zona de almacenaje la tenemos con radiofrecuencia y la zona de preparación de pedidos la teníamos con preparación por papel. Entonces, claro, el papel no deja de ser un sistema que hace falta una renovación, primero una renovación tecnológica. El papel tiene una serie de limitaciones, una serie de problemáticas en cuanto a control de stock, en cuanto a productividad. Entonces, de ahí nace la necesidad de actualizar de alguna manera los procesos de preparación de pedidos en Univapel. Bien, esta situación unida a que tenemos más de 22.000 metros cuadrados de superficie, tenemos una previsión de pasar los 3.300 pedidos diarios y más de 22.000 líneas diarias de preparación, nos obligaba a actualizar nuestros sistemas, a reestudiar todos nuestros procesos productivos para acomodarnos a la nueva situación que tenemos en la compañía. Sí, lo hacíamos, la preparación era con papel, o sea, el operario preparaba el pedido fijándose en un papel. Entonces, pues bueno, lo que buscábamos era un método más moderno, más actualizado y que nos mejorara la productividad y nos redujera los errores. Entonces salimos al mercado. En el mercado hay muchas soluciones. Se analizaron varias. La primera, pues la radiofrecuencia. Como tenemos en la zona de almacenaje, ya tenemos radiofrecuencia, pues dijimos, vamos a poner la radiofrecuencia en la zona de preparación de pedidos. La otra, el otro tema que se miró fue el pick to light. También se analizó, es una otra alternativa que hay en el mercado a disposición de la logística. Y la tercera fue el pick by voice, que es al final la que adoptamos. Vamos a ver la voz, lo que genera una serie de mejoras clarísimas a la preparación de pedidos. La primera es que focaliza al operario, centra al operario en la operación. La primera cosa. La segunda cosa es que tiene permanentes controles para verificar que el operario está haciendo bien la preparación. Entonces ataca a dos cosas muy importantes para la logística, que es la productividad, que es el operario se centra en la operativa, a centrarse en la operativa tarda menos en preparar. Y la segunda es que elimina prácticamente los errores de preparación. Entonces, digamos que el pick to light no mejora, evidentemente el pick to light también mejora los errores de preparación, pero no afecta tanto la productividad, la radiofrecuencia tiene peor implicación en cuanto a la mejora de productividad también. Pues al final se ha decidido la voz por ese sentido. O sea, es... Hombre, también es un proceso muy modélico, es un proceso nuevo. Y además que te permite, una cosa que te permite la voz, que no lo permiten los demás, es reestudiar tus procesos y aprovechas la instalación de la voz para que tus procesos cambien a tu gusto, si quieres. O que incluso te lo pongas al día, cosas que antes no hacías y que ahora puedes aprovechar con la voz para hacerlo. Bueno, el proyecto viene directamente de la dirección de logística. O sea, no parte de una necesidad en sí del propio crecimiento de la compañía, logísticamente hablando. Entonces, pues sí, sales al mercado y la manera en la que encontramos a CETES fue a través de desayunos de trabajo que organizaba el CEL, que es el Centro Español de Logística. Y pues a partir de asistencia a eventos, también, pues bueno, una vez que ya te empiezas a conocer un poco los actores del mercado, pues ya vas quedando con ellos, vas a ferias de logística. Pues así es como fuimos conociendo poco a poco la tecnología de la voz. La verdad que hay que entender que es una tecnología bastante nueva. Entonces, pues tienes que... no tienes tampoco mucho sitio donde preguntar. Entonces, tienes que basarte en el proveedor, pero también tienes que hablar con otros clientes. Entonces, pues yo dediqué el tiempo a hablar con proveedores y con clientes. La elección de CETES como proveedor de voz no vino por en sí el software que aportaban, ¿no? No viene de ahí. Viene, pues por otros motivos, pues por ejemplo, la flexibilidad en cuanto a los cambios, la flexibilidad en cuanto a la mejora de los procesos. También me interesó mucho conocer toda la experiencia que tienen. CETES tiene muchas instalaciones funcionando, tiene mucha experiencia. Y a mí me interesaba mucho que fueran capaces de amoldarse a nuestra forma de preparar. O sea, que no venga un proveedor que dice, yo hago las cosas de esta manera y tienes que ceñirte al estándar de mi preparación, al estándar de mi solución, ¿no? Digamos, CETES no tiene un estándar. El estándar lo elabora contigo, todo lo pone a medida. Y eso me pareció muy interesante. En un principio, cuando pensamos en implantar la voz, dijimos, vamos a centrarnos en lo que es el picking, que es lo que más nos interesa. O sea, el picking, la preparación de pedidos, que es donde tenemos que hacer toda la fuerza para todas las mejoras, ¿no? Lo que pasa es que, según fue trabajando CETES con nosotros, pues fuimos ampliando los procesos en los que podíamos mejorar, ¿no? Pero en un principio se pensó en el picking. Nosotros tenemos aquí cuatro tipos de picking distintos. Uno es el picking en cinta, picking de la preparación de pedidos, cualquier pedido a un cliente, que se acerca, digamos, el pedido al... Aquí lo que tenemos son estaciones de picking. Entonces, el pedido se acerca al operario. El operario coge la mercancía y la pone en la caja. Ese es el primer proceso, que es el proceso más importante que tenemos en el almacén. El segundo proceso es la preparación de caja completa. Es un proceso que no teníamos bien desarrollado, teníamos una serie de carencias y generaba una serie de errores que decidimos ponerlo también funcionando con la voz. Para mejorar el control, para evitar que todas las cajas vengan con su etiqueta, pues todo es una serie de controles que pusimos adicionales. Entonces, por eso pusimos también la preparación de lo que llamamos embalajes o caja completa a través de la voz. El tercer proceso que pusimos es la preparación de todos los artículos grandes, lo que no entra en la cinta. Ese proceso, además, lo hicimos, era un requerimiento que teníamos desde hace mucho tiempo, que el proceso no nos gustaba, pero no había manera de cambiarlo. Entonces, aprovechamos la voz para cambiar el proceso, revisarlo y cambiarlo. Y lo hicimos completamente nuevo, actualizado la situación de los clientes y del mercado actual. Entonces, el tercer proceso es la preparación de artículos que no entran en la cinta. Una vez que empezamos con esos tres procesos y vimos que funcionaba bastante bien, decidimos, hay un, digamos, una persona o un grupo de personas en el almacén que su trabajo es, cuando los camiones están a punto de salir, a punto de cargarse, ir buscando las cajas que faltan de cada camión para que no nos dejemos ninguna caja, es una de las condiciones que tenemos en Univapel, que todos los pedidos que hay que hacer en el día se hagan en el día, cueste lo que cueste. Entonces, hay un grupo de personas que su trabajo es lo que llamamos cierre de rutas. Entonces, su trabajo es ir buscando las cajas por toda la instalación para prepararlas de manera urgente y poderlas cargar en el camión, porque el camión no sale hasta que no estén todas cargadas. Ese proceso también lo pusimos, no contábamos en un principio con ponerlo, pero al final vimos que la voz nos permitía de una manera muy sencilla ponerlo en marcha. Otro proceso es el de preparación normal de cualquier almacén, un piquín manual normal que vas a través de los huecos de ubicación, pues va a un operario con uno o dos pedidos y va dándose un pasillo. Eso realmente no es un proceso muy complejo y la voz no lo hizo fácilmente. Y entonces, los últimos dos procesos que decidimos meter fue muy importante la reposición. La reposición no la hacíamos también con papel y había un decalaje muy grande entre el cierre, o sea, la finalización de la reposición de mercancía para piquín, desde el almacenaje a la zona de piquín, al hueco de piquín. Había un decalaje muy grande entre que se metía en el sistema que realmente había repuesto y el piquín en sí. De tal manera que había veces que la mercancía estaba en el hueco físicamente, pero no estaba en el sistema. Entonces, había problemas con ajustes de almacén en ese sentido. Podía estar o no podía estar. Entonces, eso, la voz lo pusimos en la reposición y nos ha mejorado un montón la exactitud del stock. Nos ha mejorado drásticamente. Y el último proceso fue el inventario. El inventario lo hacíamos de manera sustentable manual. La gente, un ejército de personas picando el inventario de lo que la gente estaba leyendo y pusimos la voz de tal manera que la gente por la voz va diciendo lo que hay en cada hueco y ya queda registrado. Hemos hecho una serie de, un algoritmo de, pues, si no coincide con lo que estoy esperando, vuélvela a contar para asegurarnos que no hay errores. Y la verdad que lo hemos tenido hace un mes. El inventario ha salido excepcional. Es el mejor inventario de la historia. Sí, una cosa muy interesante también que tiene la voz es que no es necesario que esté centrada exclusivamente en la preparación de pedidos. Sino, primero, se puede llevar a otros procesos. Por ejemplo, yo tengo el proceso de recepción que lo podía, pues, trabajando con CETES, poderlo también meter la voz en el proceso de recepción. Puedo también, pues, implantar la solución en el proceso de carga. Y, sobre todo, si mañana tengo muchas más líneas, de preparación, lo único que tengo que hacer es comprar un terminal más. Porque la voz ya soporta todas las líneas necesarias, ¿no? O sea, es a base de, exclusivamente, comprar un terminal más o comprar un casco más, ya soy capaz de, se implanta, digamos, inmediatamente, el crecimiento lo absorbes inmediatamente. Hay otros sistemas que necesitas comprar, hacer más inversiones para conseguir tener más líneas, ¿no? O, por ejemplo, si incremento el número de referencias que tengo en el almacén, la voz, el sistema de preparación, no tengo que hacer nada. El sistema de voz funciona igual con 13.000 referencias y con 14.000 referencias. No hay ninguna diferencia. Buenos días, soy Jesús Orús, soy el jefe de operaciones de Unipapel y tuve la responsabilidad de implantar el sistema dirigido por voz en el almacén central, que es lo que estáis viendo detrás mía. Entonces, la solución para implantar el sistema dirigido por voz era para poderlo implantar a operarios que trabajan en la cadena de preparación de pedidos para poder mejorar la productividad y disminuir los errores. El personal, cuando está trabajando con el pique por voz, realmente lo que hace es escuchar una voz. Para que lo podamos entender, nosotros antes trabajábamos en el llenado de las cajas de fracción y en el etiquetaje con papel, con un soporte de papel. Realmente, el sistema de voz lo que hace es que todas las órdenes que ellos estaban leyendo en ese papel que tenían que hacer, es decir, la referencia que tienen que buscar al hueco donde tienen que acudir, la descripción de esa referencia, la cantidad que tienen que coger, de en qué forma lo tienen que coger, lo hemos trasladado a órdenes en voz. Por lo cual, lo que hacemos es dirigir en todo momento al personal. Si tiene que coger un determinador, llega a la caja, en el momento en que lee la caja, ya la voz empieza a darle órdenes. La primera línea que tiene de preparación lo que le va a decir es a qué zona tiene que acudir y a qué calle. Con lo cual, la persona primero se sitúa en esa calle y al darle listo le da la siguiente orden. El personal va andando todo el rato. Le da la orden y ya le indica un hueco. Entonces, ya acude a ese hueco. Ya le dice un código de control con lo cual le tiene que decir un código. En el momento en que le dice el código le dice la cantidad. Cuando le dice la cantidad es cuando confirma listo y lo introduce en la caja. En ese mismo momento en el SGA del almacén ocurre que ya desaparece la cantidad del hueco y aparece esa cantidad en el bulto que se está preparando. De esta manera trabajamos en lo online que para los almacenes es muy importante trabajar online porque todos los problemas de gestión de stock vas pudiendo mejorarlo muchísimo más. En cualquier momento pueden repetir a la voz decirle repite y entonces el Wallman les vuelve a repetir la misión que tienen en ese momento todas las veces que quieran. Les pueden decir artículo deletrean el artículo les pueden decir la cantidad les puede decir la cantidad en unidades les puede decir la cantidad en envases entonces ellos van con las manos libres pueden coger el material y simplemente decirles repite se vuelven a acordar lo que tienen que hacer es más en cantidades grandes pueden decir parciales al decir simplemente la palabra parcial el sistema les va sumando o restando la misión que están haciendo tienen que coger 40 cajas de un hueco o 40 unidades entonces claro físicamente no puede con lo cual lleva primero 10 como le dice 10 parcial ya le dice te quedan 30 puede decir 20 parcial te quedan 10 con lo cual él simplemente va andando y no van intentando memorizar ni apuntar en un papel lo que lleva sino que es el mismo sistema de voz el que el que lleva esa memoria y el que continuamente le va dirigiendo le puede también pedir la descripción y le describe el artículo que está preparando para que no tenga ningún tipo de problemas la gente de esta manera trabaja mejor va mucho más tranquila y se cometen muchísimos menos